¡Viva! ¡Ya así! ¡Los hinchas el Bubi de arriba! ¡Sigue suplica! ¡Apidando en el caso superior! ¡Somos los peoros del Perú! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Cuando vienes en ti, tú eres tú, este pico no es sencillo, se acelera a la paz. Gracias. Gracias amigos, gracias.